Soy de la educación pública, soy hija de obreros y la educación pública ha sido el logro de mis papás porque que su hija sea profesional es un orgullo. Desafortunadamente la educación pública a nivel superior en las universidades no es para todas las personas. Es muy competitivo tener un cupo en una universidad pública. No es educación pública porque no hay infraestructura ni hay suficientes profesores para que todos los estudiantes de bachillerato puedan empezar su universidad. Entonces las universidades abren cupos muy reducidos y tenemos que competir entre nosotros para poder tener esos cupos. Cuando tú entras a la universidad pública es como la oportunidad de tu vida, pero si no pasaste el examen de admisión no tienes oportunidades para estudiar y tienes que dedicarte a trabajar. Y desafortunadamente la educación en Colombia ha hecho que sea un país atrasado porque muchos jóvenes talentosos se han quedado sin la oportunidad de estudiar. Cada año nosotros tenemos que pelear básicamente en nuestras ciudades por educación gratuita, por más infraestructura, por más cupos, por más dinero para nuestros maestros. Es una lucha constante. Ok. Ahora, ¿te acuerdas que ya hablamos de las fiestas? Pero ahora quiero que me cuentes sobre las fiestas en Colombia. Porque está medio aburrido ahí donde vives ahora. Ahora cuéntame lo bueno, las fiestas en Colombia. Bueno, en Colombia somos muy fiesteros, muy parranderos, muy rumberos, porque todos los celebramos, celebramos los cumpleaños, pero también celebramos el Día de la Madre, celebramos la Navidad, el Año Nuevo, el Amor y Amistad. Tenemos muchas ferias en diferentes ciudades y nuestras fiestas, empezando, bueno, tienen mucho alcohol. Tienen mucho alcohol, tienen mucha salsa, mucha bachata, mucha salsa choque. Nuestras fiestas empiezan desde las 7 de la noche hasta las 7, 8 de la mañana. Hay fiestas que a veces duran 2 o 3 días, se hacen fiestas con nuestros vecinos, comida. Cuando tu hijo se bautiza, haces la fiesta más grande, das comida a todo el mundo, das alcohol a todo el mundo. Pero realmente, como diríamos en Colombia, cuando hay una fiesta importante de la familia, tiramos la casa por la ventana, gastamos todo nuestro dinero en esa fiesta y en atender a nuestros invitados, especialmente las fiestas de 15 años. Tengo una pregunta, es bastante similar en México también, pero tengo una pregunta. ¿Quién paga por la fiesta del bautizo, por la fiesta de la quinceañera? ¿Papá y mamá se hacen cargo de todo el gasto? Bueno, generalmente en Colombia las familias, desde que nace una niña, ahorran todo el dinero para que cuando la niña cumpla los 15 años se le pueda dar lo mejor. Entonces, los viajes, la mejor fiesta, el crucero, eso para las familias de clase media. Pero para las familias de clase baja, bueno, la fiesta la paga los ahorros, pero también un préstamo en el banco, un préstamo con el vecino, o sea, sea algo un poco más sencillo. Sí, pero sí, las fiestas tienen que ser por lo alto, como diríamos en Colombia. Tienen que ser lo mejor de lo mejor, especialmente para la quinceañera. Ok. ¿Qué tal sobre la comida? La comida colombiana. Ahora sí, platícamelo todo, cómo es. ¿Me estabas hablando antes de una parrilla o algo así? Ya no me acuerdo. Al principio me dijiste de una comida típica de Colombia. Mira, se me hace agua la boca. La bandeja que tiene, frijoles y no sé qué, un montón de comida. ¿Quieres hablarme, extenderte un poco más sobre eso? ¿O hay otras comidas colombianas importantes? Sí, claro que sí. Bueno, desde el desayuno, la comida más importante del día para nosotros es el desayuno. Entonces, por ejemplo, el día domingo, un buen desayuno es un caldo de costilla que tenga, además de eso, arepas, huevos pericos, o sea, con cebolla y tomate, y tamal. Nos fascina el tamal, tenemos diferentes tipos de tamales en cada región, el más famoso es el tamal polimense, pero además de eso, tenemos nuestra buena taza de chocolate caliente y al chocolate le ponemos el queso adentro para que se derrita y no lo comemos, es delicioso y a veces también tenemos jugo de naranja. Entonces, nuestro desayuno es muy completo. Tenemos caldo, tenemos arepa, huevos, chocolate y tamal. Eso es un buen factor en Colombia. Y al almuerzo, bueno, el almuerzo no es tanto, pero sí tenemos nuestros platos especiales. Por ejemplo, en la costa atlántica se come mucho el pescado porque, pues, son pescadores, entonces comen mucho zancocho de pescado o también arroz con mariscos o ceviche, ceviche de camarones. O también tenemos un plato muy rico que se llama cazuela de mariscos, que es una sopa con muchos mariscos a la que le echamos limón. En Antioquia está la bandeja paisa que lleva cerdo, fríjoles, arroz, huevo, aguacate. Y en los llanos orientales tenemos muchas parrilladas porque en los llanos hay muchas vacas, entonces estas vacas se matan, se sacrifican, se hacen a la parrilla con papa, maíz, plátano. Realmente nuestra gastronomía es muy diversa y muy deliciosa. Gracias. 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 Gracias.